Esta va a ser nuestra receta de hoy, pizza momias, no me diréis que no tienen una pinta terroríficamente buena así que espero que os animéis a hacerlas y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal ¿Qué? ¿Empezamos? Para elaborar estas pizzas de hoy necesitaremos dos placas frescas de hojaldre, tomate frito, un huevo, orégano picado y queso rallado y recordad que al final del vídeo y abajo en la casilla de información lo encontráis todo detallado Lo primero que hemos hecho ha sido extender bien nuestra base de hojaldre, ahora vamos a reservar como tres tiras de más o menos un centímetro y después con el resto vamos a hacer cuatro rectángulos, mirad ya vamos por la segunda tira y tercera tira esto ya lo dejamos aquí reservado y con este trozo como os decía hacemos cuatro rectángulos cortamos por la mitad y ya los vamos a tener Venga, ahora vamos a coger y le vamos a añadir el tomate a las cuatro zonas donde vamos a hacer nuestras pizzas para ello nos vamos a ayudar con una cuchara pequeñita y la vamos a extender por toda la base pero sin llegar al borde para que después las tiras que simularán la momia nos queden bien enganchadas así estaría perfecto una vez las tenemos todas bien repartidas como veis ya le he pasado a una bandeja de horno con papel vegetal no con el que traía, sino que le hemos puesto otro de nuevo y ahora le vamos a repartir con un poquito de queso mirad ya por último le estamos añadiendo el orégano picado seco a las pizzas le podéis añadir el ingrediente que más os guste ahora vamos a coger y con el huevo batido vamos a ir pintando el alrededor de nuestra pizza para ahora engancharle las tiritas que habíamos reservado y esto lo utilizaremos a modo de pegamento aparte de que nos va a quedar súper doradita y ya por último las tiras aquellas que teníamos reservadas a ver si las podéis ver las he ido cortando más o menos en la medida de nuestras pizzas y ahora se las vamos a ir poniendo a modo de momia como más os guste yo las voy a poner así inclinadas hacia un lado y hacia el otro pues bien una vez las tenemos todas enrajadas como veis lo que nos queda es repasar todas esas tiras de la momia con el huevo batido y nos vamos ya para el horno que tenemos precalentado a 200 grados arriba y abajo sin aire y las vamos a tener 15 minutos mirad pasados los 15 minutos ya las tenemos listas están doraditas y tienen una pinta tremenda le hemos colocado dos aritos de aceite una negra a simulación de los ojitos ahora vamos a esperar a que pierdan temperatura y os enseño el resultado final bien amigos pues aquí tenemos ya el resultado de nuestras pizzas momias de hoy espero que os hayan gustado muchísimo y ya sabéis animaros a hacerlas que son súper fáciles de elaborar y como os digo siempre si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal si aún no la habéis hecho porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima receta hasta pronto